Música Ya, nos encontramos entonces con Alvin Sandaña, constituyente de acá del distrito. Cuéntanos cómo ha sido este proceso, estos primeros ya dos meses que llevan en el redactado de la Constitución. Ha sido un proceso muy intenso, yo lo comentaba con compañeras, compañeros constituyentes que hemos trabajado juntos. Todo este periodo que ha sido como estar mucho más tiempo, como estar años de trabajo, porque ha sido muy intenso el trabajo. Yo sé que comunicativamente no se ve, todavía no es visible ese trabajo a nivel de comunicación masiva, a nivel de los medios de prensa. Pero hemos hecho un gran trabajo, las propuestas de reglamento que se han trabajado han sido fruto de más de mil audiencias con las organizaciones sociales que hemos recibido en las comisiones. Se han hecho propuestas profundas, transformadoras de nuestro país a nivel de reglamento, a nivel de propuestas de cómo va a funcionar la convención. Propuestas innovadoras con metodologías de participación. Entonces, yo estoy contento con el trabajo, con lo que se ha hecho, pero no estoy contento con cómo se ha comunicado. Y ahí nos queda mucho por mejorar. Hay una propuesta específica desde la Comisión de Comunicaciones para que la convención pueda tener su voz, pueda explicar, podamos mostrar lo que realmente se está haciendo. Porque hasta aquí, lo que se ha mostrado en nuestro trabajo ha sido lo que cada constituyente comprometido con el trabajo ha mostrado en sus redes sociales, no porque no hay una prensa que esté acompañando el proceso. O sea, miento, hay una prensa pero que no es muy visible. Y aprovecho para pasar el dato. Está, por ejemplo, si queremos informarnos de verdad, son medios no tradicionales como Laneta.cl, que lo dirige la gran periodista Alejandra Matos, chilena. Está también Contexto Factual, que proviene de un observatorio de la Universidad de Coportales. También nos toca hablar de Chile, también de la Universidad Católica de la Universidad de Chile. Son medios que están levantando la información que otros medios no levantan el análisis de verdad del trabajo que está haciendo. Entonces, los demás están como en el tema sensacionalista y da a entender como que no estamos avanzando. En realidad sí estamos avanzando y en la próxima semana se va a votar el reglamento, los mecanismos de participación, los mecanismos presupuestarios, todo eso, digamos, la base, el cimiento de cómo va a funcionar esto y que va a permitir sostener los grandes debates de país, es lo que se está votando ahora y estamos ahí a tiro de cañón, como se dice, para sacarlo. Hablando del tema del reglamento, ¿cómo va ese proceso? ¿Esto ya debería estar votándoselo la próxima semana? ¿Aproximadamente cuándo? Mañana debería salir la propuesta ya armonizada del reglamento, considerando las distintas vertientes que son las distintas comisiones. Una propuesta refundida que va a ser la base sobre la cual se va a votar. Sobre la que habla de base vamos a poder formular indicaciones, como propuestas diferentes, con un mínimo de 30 constituyentes. Eso se va a votar en general esta semana. Entre miércoles y jueves se va a votar eso. Y a contra de la hora de semana, entre lunes y martes se van a recibir, y durante el fin de semana, indicaciones. Es decir, propuestas de, digamos, de cambio frente a este borrador. Y después de eso se comienza la votación sucesiva, hasta que se saque. Es decir, de aquí más o menos a 25, 27 de septiembre, debiéramos tener ya el reglamento y toda la normativa aprobada. ¿En cuál comisión estás trabajando en estos momentos? ¿En cuál de las comisiones? En la comisión de comunicaciones. Ya. Comisión de comunicaciones, información y transparencia. Ahí levantamos propuestas sobre un sistema de transparencia que sea mejor incluso que el que funciona hoy en la administración pública. Establecimos criterios de comunicaciones, equipos de comunicaciones, el desarrollo de una plataforma multimedia, amigable, el desarrollo de vías de comunicación mediante cápsulas, educativas. Todo ese diseño fue el que levantamos de la comisión de comunicaciones. Cuéntanos entonces de esta actividad de participación, la visita a los distintos territorios, ¿cómo se ha ido desarrollando eso? ¿Tu trabajo en particular en ese aspecto? ¿Cómo se ha recogido con la gente la participación ciudadana y las inquietudes de la ciudadanía en el proceso de la nueva constitución? Primero decir que, dado lo que comentaba sobre las dificultades comunicativas, esos espacios cobran un doble de relevancia. Primero, es tremendamente nutritivos y escuchar directamente de las personas sus necesidades o sus ideas. Y por otro lado, el espacio presencial o el espacio de la asamblea, del encuentro, lo único que permite romper totalmente el cerco informativo, totalmente la comunicación entre las personas y él o la constituyente, y permite resolver las dudas ahí, directamente. Yo trato de hacerlo también a través de live, a través de despachos semanales que hacemos, o cuando hay una situación importante, también la estamos tratando de explicar directamente. Y sentimos que la persona agradece mucho eso, cuando la información es directa, es clara, es dicha a la cara, mirándose a los ojos, y viene de un trabajo real y viene de algo que es verificable, además. No es un cuento, digamos. Entonces, para nosotros tiene ese tremendo valor y sentimos que se valora mucho. Las personas a veces tienen, digamos, es natural, tenemos mucha desconfianza con lo público, mucha desconfianza con el casete político. Venimos de lías profundas, hemos sido defraudados, han habido fraudes políticos, fraudes electorales, han habido fraudes presupuestarias. Entonces, evidentemente en nuestro país, con tanta corrupción, hay una desconfianza hacia lo que se hace en lo público. Entonces, cuando hay una buena comunicación, esas desconfianzas se van deshaciendo y es tremendamente importante que eso ocurra. Pues si queremos que este proceso realmente sea transformador como país, necesitamos que el proceso sea lo más abierto posible, lo más participativo posible, que realmente sea la casa de todos, como se dice el cliché, pero de verdad, de verdad, realmente hay que hallar esa apertura. Por eso es uno de los principios que aprobamos de la Comisión de Comunicación, el principio de apertura. Es decir, no basta con simplemente contener la información, sino que esa información debe estar diseñada de tal manera que sea entendible y pueda ser utilizable por las personas. Puedan, no sé, una persona poder levantar información, poder levantar un estudio, levantar una aplicación web con la información que surge de la Convención, poder hacer cruces de información, ver, por ejemplo, cómo va la votación de tal persona en relación a su patrimonio personal. Digamos, ver ese cruce de ver... ¿Eso va a ser posible en lo que se venga ya cuando vamos netamente al contenido de la Constitución? Digamos, el tema de tener todo ese dato de transparencia, de... Mira, nosotros esperamos que sí. Esperamos que sí. Hay un mandato... ¿Se va a ver dentro del...? Y ahí esperamos estar fiscalizando para que sí sea implementada lo más pronto posible. Para que entonces, como información sí esté arriba, la gente sepa exactamente cómo se está votando, cómo se están actuando las fuerzas políticas dentro de la Convención, las decisiones súper claras de lo que está ocurriendo, las actas de cada comisión, todo eso que hoy está desgregado, que llega tarde, que esté ahí al día. Es súper importante que esa información esté casi en tiempo real, para que las personas puedan realmente conectar con el proceso. Yo entiendo que no se puedan conectarse ahora porque realmente no es fácil acceder a la información tal como hoy está precariamente levantada. Y por último, y no puedo dejar de preguntar, la situación que ha ocurrido en el día de ayer en relación al constituyente Rodrigo Rojas. No sé, ¿tu impresión al respecto sobre ese tema? Mira, tengo muchas emociones, porque de partida yo a Rodrigo le he tomado un gran cariño, él ha hecho un buen trabajo como constituyente, representa a los sectores populares, y es emblemático que esté ahí. Por lo tanto, es tremendamente doloroso para mí lo personal, y para muchas personas la mentira en que él cayó es algo muy doloroso. Digamos, eso fue una parte. Me da rabia que haya pasado ese proceso, me da rabia con él, pero sobre todo me da tristeza porque él viene de una enfermedad de transmisión sexual que él no quiso reconocer, y se fue admitiendo en esta mentira, y se fue embarcando en esta mentira, esa enfermedad él la tiene hace mucho tiempo, entiendo que hace más de 10 años, pero que claro, que igual, en términos políticos, él le sacó partido en la campaña. Pero eso es un tema. El otro tema, si miramos más, porque a mí me da mucha rabia también cuando los sectores políticos más conservadores quieren ahora festinar con eso, porque los independientes, no la tuvimos fácil. Fue David contra Golgat. Los políticos políticos tenían el financiamiento, tenían la franja electoral, nosotros no teníamos franja electoral, no teníamos un segundo. Tenían que optar los medios de prensa, digamos, estamos totalmente invisibilizados. Entonces, claro, que él hizo esta astucia y esta trampa, ahí también tiene un contexto, del cual, el contexto tramposo legalizado, digamos, por el CERVEL, etcétera, ese contexto que es la gran trampa y la que le ha hecho mayor daño a este país, digamos, eso hoy pasa colado. Y se va a querer algún sector ocupar a Rodrigo Rojas como chivo expiratorio para invisibilizar el fraude a nivel sistemático que se ha hecho, digamos, con ciertos sectores políticos, el rechichaje de los partidos. Y todo eso no ha sido sancionado. Hay mucha impunidad. Entonces, yo me temo, y me da mucha bronca, que ocupen los de Rodrigo Rojas para tapar sus pecados. Y yo voy a estar denunciando que justamente, esos son los cambios estructurales que son importantes, que los independientes podemos estar en igualdad de condiciones, ¿cierto? para prevenir todas trampas, todo tipo de trampas. Porque si hay igualdad de condiciones, vamos a prevenir las trampas. Eso es elemental. ¿Necesitamos recuperar la confianza en política y de política en general, no solamente pensando en la Constitución, sino lo que venga después de que una vez la Constitución esté escrita, aprobada y redactada? Totalmente. Y el verbo que te ocupas, necesitamos, necesitamos. Eso es así. Porque si no establecimos las confianzas, no vamos a poder desarrollarnos como país. No vamos a poder implementar esas mejoras. Porque esas mejoras requieren colaboración. Requieren un trabajo más comunado, digamos, de la institucionalidad con las personas. Y eso también, eso tampoco es gratis. Digamos, en el sentido, quiero decir con eso, que las personas tengan desconfianza es porque históricamente no se les ha respetado, no se ha considerado su opinión. No digo políticas participativas de verdad. Digamos, la política representativa de la democracia donde los partidos, donde la persona se limita a votar cada cuatro años, ¿cierto? Y después te veo para la otra elección. Digamos, esa política también es causante también desde el interior. Pasar justamente a una democracia participativa donde constantemente las políticas públicas, las decisiones comunales se estén tomando en valor, digamos, y de manera incluso vinculante la opinión de las personas a las cuales las fiestas las decisiones, digamos, eso va a empezar nuevamente a las personas a decir, bueno, mi opinión sí vale. Y a recuperar la confianza. También es piso elemental. Porque lo podemos pretender con el sistema actual donde, no sé, pues se hacen proyectos que causan impacto ambiental y la opinión de las personas no vale nada, ¿cierto? Y le instalan un proyecto en su casa, en su villa, en su sector, digamos, que las personas crean en la participación de la noche a la mañana. Cuando se ha mal utilizado tanto, cuando se ha jugado con la opinión de las personas, se hacen, no sé, audiencias públicas para el plan de desarrollo comunal, pero no es vinculante. Entonces, luego el alcalde hace lo que quiere, digamos, eso pasa en muchas comunas. Entonces, las personas se cansan también de eso. Entonces, para nosotros es muy importante que los mecanismos que estamos justamente, invitamos a revisar los mecanismos que se están levantando para el proceso de participación de la constitución, sean mecanismos vinculantes que obliguen a los, digamos, al constituyente a tomar en consideración lo que se levanta desde las bases sociales. Y para así realmente restablecer la confianza porque hay que, de los dos lados, ¿no? Hay que acercarse. Entonces, estamos en un momento muy importante como país, un momento como evolutivo de pasar de esta vieja estima democracia a una democracia dinámica, activa, construida desde las bases sociales. Para mí no solamente creo que es una buena solución, sino que creo que es la solución para salir de, digamos, de la crisis que estamos. y me alargué un poco, pero para cerrar. Nosotros el día jueves, o sea, el viernes, recibimos el resultado de los cabildos que se hicieron en Rancagua, en la región, más bien, en la región, y que facilitó la Universidad O'Higgins. Fueron como 400 cabildos, más de 2.000 personas, y la gracia de esos cabildos que son muy viscerales, que son post-estallido social. Son inmediatamente después, la semana siguiente. Y la sensación era, una de las cosas más fuertes, era la pérdida de confianza con la institucionalidad. Y por otro lado, la necesidad más importante, la necesidad de participar en las decisiones. Es decir, nosotros desde la UATA teníamos claro cuál es el problema y cuál es la solución. Por eso cuando yo lo digo, no lo digo porque se me ocurrió, sino que lo digo porque las personas se han dado cuenta que justamente al haberse alejado de la toma de decisiones y el sistema privado de poner en valor sus decisiones, es lo que ha hecho que las personas se hayan ido alejando cada vez más. Y que lo que se necesita es volver. Volver a lo público, volver a la fiscalización social, y ahora esperamos con la constitución con facultades justamente para poner límites, para revocar autoridades, para si un alcalde lo hace mal no tener que esperar. Digamos, todo un periodo sino que tú puedes revocarlo como en decisiones populares. Es toda una revolución pero que es tremendamente importante y dinamiza los procesos. Una democracia controlada socialmente y una democracia sana. Ya pues. En resumen, disculpenme, me alargué mucho pero es un tema muy importante. No, de todas maneras, así que un agrado, mucho éxito en lo que viene y ahí vamos a estar, ¿no es cierto? Y para cualquier cosa este medio independiente que mostras a las informaciones está a su disposición si en algún momento lo necesitas. Muchísimas gracias. Ya pues, hasta luego. Gracias. Gracias.